El IBEX ha empezado la semana de la peor de las maneras posibles. El selectivo español se ha desplomado en un 1,7% hasta perder 7.200 puntos. La ha estado en gran parte por los valores turísticos. A estas compañías nos les ha sentado bien la decisión del gobierno británico de imponer una cuarentena de 15 días a todos los viajeros procedentes de España. Meliá, por ejemplo, ha retrocedido cerca de un 6,5%, mientras que el Egeo lo ha hecho un 6%. Las caídas han sido la tónica general en todas las plazas del viejo continente, aunque las del IBEX han sido, con gran diferencia, las más pronunciadas. Un escenario que no se está produciendo al otro lado del Atlántico. Wall Street cotiza con ligeras subidas a la espera de un nuevo paquete de estímulos. También está teniendo aquí una buena acogida al Rally del Oro, que ha alcanzado un nuevo hito histórico gracias a la pandemia.